¡BOMBERO! ¡BOMBERO! ¿DATAR? Y yo, por ejemplo, lo que voy a hacer es que yo me trajo los ladrillos, yo, y yo, y yo, y yo, yo, y yo, y yo, y yo... y yo, y yo... y yo y yo, y yo y yo, y yo, y yo y yo... y yo y yo y yo... ¡DATAR? Y yo... ya la muerte se anda a ver que llegue a este oído que es pudo veinte años de mala suerte vean ochenta cien años porque todo ochenta años no de esta huya porque hoy con la lo que está ministrando la pende de ochenta mil por dios la pende de dos millones cada mes a nivel de la pende sabe cosa que es pudo la sugardadía la sugardadía la sugardadía me veo percibiendo pescado mortal hago por ejemplo la la pende de la de la 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 el 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 cuando se puso la vida, y eso se puso en el pueblo que no puso a los que no puso. Porque tú vas a ir por favor, ¿no? Ay, está como un roboque, a nivel de trozando las pichas, ¿no? Yo no soy madre de ellos, niñas. Es una escuela, así que practicamos, pero nada, no es otro. otra cosa está como un revoque con el tema de parte de lanza a nivel de la pese de 20 y más una lealtad de bolsillo en el área que no está ahí allá pero estamos de algo estamos de algo la demanda de la mañana a tu siete años mundita de por qué neva y caca de Había de preguntarle a quien se iba a hablar de eso, pero no se fue algo. Por otro lado, el abuelo... ...el señor... O sea, la verdad... Por que habría de preguntarle a quien se iba a hablar de eso? Qué puta. No me voy a hablar, ni a nadie. Que eso te da la placa. No, ya le digo a quien le dices, porque yo no lo tengo, chaboya. Si no se le hablaba de esto, yo lo he... Es para ser un partido libertador. Pero si no hay batería, no hay batería. No hay nada más. No hay nada más, nada más. No puedo acercar a mi culpa. No puedo acercar a mi culpa. No puedo acercar a mi culpa. Porque me lo recibí. Yo por eso es que yo no lo voy a dar, yo no lo voy a dejar por si me interesa lo voy a dar. Yo no lo voy a dar, yo no lo voy a dar. Y yo no lo voy a dar, porque yo no fui a decirles que era igual que Study, pero por eso era una gran Multiman. Yo no iba a dar, porque somos, porque yo no estoy de acuerdo. Yo no iba a dar algo por eso. Yo no lo voy a dar, porque llegué a nadie. Y yo me he dejado por esto porque yo no le voy a dar algo así. Mas candé cuida la historia. Se manifiestan con una situación de lo que yo soy, pero me permiten hacer más de las maestras y quema. ¿Equí es la historia? Porque tú me gustas. Era muy triste desde tu punto. No, nomás de tuyo. Pero en ese momento no me contaron, porque yo me dije antes a alguien, de donde es el país. no se puede hacer nada, no se puede hacer nada. Yo tengo que ir a otro mundo, me cuento mi amigo que tiene el currículo en el futuro. Por último, yo soy abuelo, cuando yo soy abuelo, yo soy mecánico, yo soy un mecánico, yo tengo que ir a la mano, y yo tengo que ir a la mano, y yo tengo que ir a la silla de ruedas, y yo tengo que ir a la caja. ¿Qué es? Sí, y yo tengo que ir a la madre, y yo no puedo cambiar el presidente, sin tener nada que ir a la madre. No hay que ir a la madre, y entonces no hay que ir a la madre, que no lo hiciera, que si está bien. Yo no la leí. Pero yo, no tiene nada que ir a la madre. Ya veo, que no hay que ir a la madre. Que no hay que ir a la madre. Y luego... la gente en la calle donde se dejó, pero hay problemas vegetales que la gente se la no se sabe, pero la gente se le va a llevar todo el candil. Gracias a Dios lo que tengo en San Juan, Es de seis años, porque los chicos a ellos nos están dinos a mano, y que todos en el mundo a todos los cantos. Entonces, pues, qué sé. A ver, yo llegué a la actitud y dije, ya por cada team de películas de terror. En Netflix, los votos de 2021, ya fue la zombi, ya. Sin maquillaje, los votos de aquí. Desde ahí, ya fue a mi madre. Y me le dije, ya no me dejé de hablar de un mundo de la vida. Y me llame mucho, ya lo dije, porque está tan mal, po. A ver, yo tengo la bori bori becarilla, porque la bori bori es la miseta y la pala vengan a ver A ver, yo tengo que irme a ver, yo tengo que irme a ver A ver, yo no tengo que irme a ver, porque no tengo que irme a ver Yo tengo que irme a ver Dejártelo en el mundo, ya tú Tienes la abuela de Pérez Pacha Ah, eh, yo tengo que irme a ver una bebé policía Y voy a ver un hombre de sexo femenino Dejártelo en el mundo, ya tú ¿Tienes tu veras? ¿Tienes la abuela de Sandra tú ya? Había sido una abuela de sus hijos, ya que tenía cinco minutos tarde Nacé de ahí, ¿entés? Y papá nacé, ¿no? A mí me voy a ver que no me va a vestir el virus Porque tenía que irme a ver, y me voy a comprar Y me voy a comprar dos papás, ¿no? Gracias a Dios, yo tengo que irme a ver Alcontra, yo tengo que irme a ver En la misma categoría, porque yo tengo que irme a ver A ver, una de las familias, ¿no? A ver, un lado y luego voy a ver Cigarrillos, otro y luego, ¿qué sé? Yo tengo que irme a ver A ver, yo tengo que irme a ver A ver, es la normal, ¿no? Esa es la normal, ¿no? Yo tengo la normal, ¿no? O sea, tú tienes la normal, ¿no? El pecho ya no se acalajan. Todo atado. Ahí está, está llamando a mi ex. Y me lo cuento otra vez. De las escuelas no quieren ir con huevos, pupus, galletas. Después de que ella no iba a ir para el cementerio. En mi rosario ya no se encontraba clavos de gimnasio. Es que en mi me han ido. Había sido donde había sido a descubrir. Y en mi hermana había sido con las escuelas de la aldeja. Producimos a la aldeja. Bueno, a nuestro gusto, y vestimos que lo conviertan. Por ejemplo, por ejemplo, en la aldeja de la aldeja. Y la aldeja es muy normal. Pero las escuelas estuvieron sin importancia a los escuelas. Las escuelas quedaron solo esas escuelas. Por ejemplo, de la aldeja, y se comieron mujeres. Pero cuando es que no estuvieron ahí, no se comienzan a los escuelas. Porque es que estaba aquí. A ver, la aldeja era de la aldeja. una vez, por el deliciosos, y no me gustan. Después de 1 año, no me gustan los campos. Y me gustan los campos de un año. Pero yo no me gustan los campos de un año. Después de un año, yo voy a poner un río. La uña de un año. Si no me gustan, yo no me gustan los ríos. Yo no me gustan los ríos. No me gustan los ríos y los ríos es una ríos. No se hagas la ayuda de la familia. Las personas se han llevado a la familia por los sexos. Porque los sexos son masculinos y femeninos. Los sexos y el otro se forzaron a la fin del mundo. Y no habíamos hecho nada. Porque hemos pagado con el otro sexo. Los sexos y el otro sexo. La única cosa que se ha llevado a la familia es cambiar de vida. La familia se ha llevado a la familia y la familia. que los hombres estaban en Bogotá. Siempre hay que tener pensamientos de familiares con ellos. Siempre estaba en el coño de gente que tenía. Le dije que esa gente no era importante porque la gente estaba en el río, y era la otra mano en la caja. Yo estaba con burritos que la gente estaba en la cocina, y la gente estaba en la cocina. y no tienen que hacer eso. No, no tienen que ayudar a este equipo, pero no tienen que salir de la pantalla. Por lo que no tienen que hacer eso, los niños van a tragar las cosas, y no los niños se van a tragar, y no se van a tragar las cosas. Los niños se van a tragar, y a veces no se van a tragar. No, no. Los niños son los niños, Estas personas son truas cuando llegan a la zona del caliente. ¿Es una gente que vieron de la zona? ¿De qué han estado de la zona? No sé si. Nosotros nació eldemán en la zona del caliente. Siempre que voy a ir a la zona del caliente. y el barco me envió para que yo me iba a caminar si yo me iba a caminar el me va a caminar la caminaria que la 호quilla me quedaba con la mesa y yo me iba a caminar pero no le hice así yo no iba a caminar yo no lo decía no hice así yo no hice así y yo confío Y yo he visto que en el!!!! Muchas gracias por el año Os puse a mis ocho días Te mando caras Viste, puse, Y me llevo Ta bien Oye, Yo te quiero Pile a tu Que vas Enuncias Y no Hay dos No Cadena A esto No Y De Y Entonces A Bu la gente que nos ha enseñado a hacer la gente que nos ha enseñado a hacer otros van a hacer la gente que nos ha enseñado a invitar de primos, de hermanos, de vecinos a uno a uno, porque no se nos dejó la pereza porque después de estar en la pereza, no se me dejó de matar la tambora pero no se le dejó de matar la maquillada un minuto y me lo he hecho, y me lo he hecho y me lo he hecho, porque me lo he hecho los premios y los problemas de comer Esto no es un juicio, pero, ¿por qué? No sabe mucho, pero como una amiga me callaba la familia de su límite. Ahora, he estado en la casa de la familia. Cuando le Iba, cuando conoces a los amigos... ...todas me dejar nietos que hay mucha gente en la familia. Cuando nos vemos primero, salieron a trabajar con la familia. No se me hagan nada. pero si el chupete a la rodilla se tereba la cara de trabajo y sin duda todos los sentidos y si era el sanador y el jefe de seguridad de la casilla y todos los sentados aquí los sentados que era el amor de madre porque las dos estables y ya los sentados y ya los sentados y ya los sentados porque ya los sentados y ya los sentado y ya los sentados pues al ver loco bateco ina cepillay ina hasta que un burro que tu sabe que los que hacen se zapistan a ese amocondireto ina bateco ina ya vende cuan al ayer yo uca mande ina ata como el trombo que hahah loco a veces ese a oe cepillak ina para que se hacía la ciudad de la ciudad, no se hacía nada legalmente pero bueno, queda detalle y si tú eres el SES y cualquier cosa, ya no se ubicaba en Italia, pero no se hacía nada ahora, ¿qué es la... marihuana, tú? ahí ¿qué es el tema? a ver, otro de las cosas primero y de aquí los pita para upar los moñes estaba de barro y cuatro otra pata porque se confundió en este año de ban de mitad y debataba que tuya porque ni pez tengo una de ahí mi taja que tuya no que la nana ni pez tengo hoy de acá tu mano la mitad ni va a ir a la calle tuya ni de acá tu mano ahí de ahí de aquí va acá que apombeó peluca rope pirulucar humbe a upe así te sapo en tan cierre copa a tu ciro y cuáitera te aymo brilla la jamba porque a tu tiempo por poca de ibe locrón balandés apretan la llenosa tú lo meto imán jucandé tata prima y ma curua porque curua estelande pinda y ne lo mocando vasuja te sami e colorai de al cacado se acuenta y deja te peíman y comió balandón A mi abuelo yo no me arrué lo que has hecho. Tengo la misión, pero no me arrué. No hay ni idea de que te dijo tú. Anahí a decir tú, tú no tienes que ir a tu hijo. Yo te voy a decir, tú no eres tú. Tú tienes el otroところ. Tú lo sabes, tú lo tienes. Porque vas a ir, te vas a bajar. Ellos estaban todos los días en esa punta para correr. Ellos no tenían ni azúcar, ni azúcar, ni azúcar. Ellos tenían que ver el agua. Cuando ya habían visto la mosquita, yo tenía un poco de coche para una doctora de bioquímica, yo había visto un telescopio, y había visto muchos animales negativos, y por eso yo tenía que ver la moscita. Pese a mí, mi animal, era el agua. Se me hizo un agua en esa mosquita. Yo estaba en esa mosquita y no tenía en esa punta para correr. y me muecen y se sapa tu coro, vamos debole muy. ¡Volar! Mi novio me engañó con mi amiga. Pero yo le como ahora a la amiga. Pero ahora sí hay que decirlo. No hay que decirlo porque el fútbol no se sabe de eso. Según el mundo había dicho que había cosas que le habían dicho en el mundo, pero yo le voy a decirle a ti. Pero yo imagino que alguien te dice, hola eres esa... hola, jajajaja. ¿Cómo estás? Todo bien, jajajaja. O por ahí, cada lado. Me estoy muriendo de eso. En serio que mal, jajajaja. O lo que hay. Tipo... Un día, un día, un día, un día, te has ido a la iglesia, pero la pendeja con el pellejo de tu, o la pendeja de tu, así que, me da el premio. Es algo de ejemplo. Es momento que puedo cambiar el mundo. Según mi mamá, me voy a sacar a la pendeja, en el recuerdo de mis hijos, como ustedes, de mi mamá, con el papá, de mi mamá, con mi mamá. Y en mi mamá, con mi mamá. desde ahí por ahí, me estáis comiendo a mi hermano, a su, 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 a su chico, a su, a su, a su, a su, a su, a su. Qué ejemplo. O sea. Pero en los varios, a su, a su familia no hay, o ya. Es decir, cubre que usted se vaya y pude con la familia y pude con la familia y ahí. O acá nos decimos, a su familia y la familia y la familia no está bien. Ahora, a su vez que llegan los varios, a su familia quienes van a andar y esas. Y mándeos ya. Ese primero es ejemplo, o sea. O sea, si no. Además es que ya hace y ve hace la situación. este fue todo el vídeo por hoy si el vídeo te gustó te invito a que les me gusta y te suscribas a este canal de esta manera me estarías ayudando un También búscame y sígueme en todas mis redes sociales con el arroba caraypombero.pi Los saludos de hoy son para Ahora sí, sin más nada que decir, nos vemos ¡Suscríbete al canal!